hola muy buenas mis querías y a las cuentas fantasma y cuatro puntos a este pequeño gameplay donde vamos a probar la demo de never awake a ver qué tal está un juego completamente en inglés por el momento esta es rem usa el control para moverla muy bien un momentito perfecto esto para disparar vale con los dos joysticks que empieza esto us me pillaron enemigos por detrás y ahora que se puede dar la vuelta a ver r no sé si era esto no sé si era eso lo que lo que era para poder disparar por detrás no sé si tenemos balas infinitas parece una especie de rayo hemos ganado una especie de habilidad ahora que 62 por ciento creo que pasamos el tutorial no estamos no puedo puedo mover mis brazos mis piernas mi cuerpo que alguien me ayude que alguien me despierte pues va a ser que no un momentito ahora vamos al al bosque espero que no se me vaya el dedo y y y salgamos de la de la demo vale son tres botones los doy joystick y el de arriba para disparar atrás perdemos una vida había que intentarlo bien un tenedor me ha dado vale vale me voy a fijar más en el mapa cuidado no podemos disparar más hacia atrás primera muerte provecho ante la主ísica ahi hay algo podemos disparar me despiste me despiste a una habilidad. Parece que se acumula y cuando se acumula se dispara automáticamente esa habilidad. Hay una especie de boca. Vamos para arriba esta vez. Vale, vale, eso, eso, vale, vale, vale. Le puedo disparar. Bueno. Bueno. No sé ni cómo. No, habíamos conseguido eso otra vez especial y... No sé. 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 ¿sí, eh? ¡No! Vaya, creí que era algo bueno. ¡Cien por cien! ¡Hemos conseguido algo! ¿Una vida o qué? ¡Ah, nos lo pasamos! ¡No lo pasamos! ¡Toma! Bueno, hicimos el cien por cien. O sea, que no hace falta, digamos... Entiendo que no hace falta llegar a un monstruo final o algo así, sino que en esta fase consigues todos los puntos y si no, continúa hasta que los consigas todos o te mate. Y ahora repetimos o es fase nueva. Parece fase nueva, ¿no? No me suena el árbol ese. Me parece, amigo, que estamos más potentes. Yo diría que es la misma fase. ¡Equipamiento! Hay que ir a equipamiento, aquí, no es posible en esta versión, lo hemos pagado para, ¡bueno! Lo que nos han dado, ahora sigue, nos han dado un proyectil diferente, ahora vamos en plena potencia. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¡Ah! ¡Tenemos una tercera vida! Pues vamos a volver, vale, tenemos dos fases más, a ver si hacemos el boss, pero antes es una fase intermedia... Podemos disparar hacia atrás aquí, es un poco más sencillo disparar hacia atrás. Muy bien, muy bien. Me confié. Buah, todo se mueve. Vale, ahora nos van a dar potencia. Vaya, lo quería esquivar y no lo conseguí. No se mueve. Es un buen trabajo. Vaya, lo quería esquivar. No se mueve. Vaya, lo quería esquivar. No se mueve. Pero no se mueve. Vaya, lo quería erreichen. Vaya, lo quería esquivar. Vaya, lo quería portion de bert que al frente. Tenemos una vida. Cuidado, vale. ¡Lo conseguimos! Y ahora, a por el boss. Guasabi Mustard. Un momentito, que se me va. Mostaza de wasabi, creo que es, ¿no? O algo así. ¿Lo acepta o no lo acepta, eh? Ahora, ahora, ahora. Ahí, concentradísimo que estoy. Vaya. He hablado muy pronto, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra fase, todavía hay otra fase, otra fase. No, 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 llegamos, llegamos. No, 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 no. Queda poco, última fase. No, no, no. No. Lo conseguimos. Aquí me la he jugado. Aquí me he redimido. ¿Quién es esta chica? ¿O esa chica? Ella está tratando de ayudarme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.